Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público. Ante esta soberanía, el grupo parlamentario de Morena presenta la glosa al sexto informe de gobierno en política de ingreso, gasto y deuda. Es el informe de un sexenio que no refleja la realidad de la economía de las familias mexicanas. Usted, secretario, pertenece a una clase política artificial que sirvió al régimen neoliberal, arbitrario y corrupto. La ética de los políticos surgidos de su partido era y es la de enriquecerse a través de actos de corrupción, encubriéndose unos a otros, quedando impunes sus actos delincuenciales. Secretario, se necesita no tener vergüenza para venir a presentar ante esta soberanía un panorama alentador en materia económica y fiscal. ¿Con qué cara dice a más de 53 millones de mexicanos en pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema que el gobierno de este sexenio deja a México con finanzas fuertes y sanas? No nos equivoquemos, señores. La administración de un buen gobierno se refleja en la capacidad para enfrentar y resolver problemas sustantivos como la pobreza, la generación de empleos y la creación de una no base productiva. No pueden engañar a la gente. Su reforma energética y la entrega del mercado cautivo de las gasolinas al sector privado es un atentado a los intereses de la ciudadanía. Es un fracaso que sólo sirvió para enriquecer al grupo en el poder. Por lo que pregunto, señor Secretario, ¿qué beneficio reporta a los mexicanos la liberación de los precios de las gasolinas otorgando concesiones a empresas privadas? Un tema que ha celebrado la actual administración es el incremento en la base tributaria de contribuyentes. Sin embargo, en gran medida, dicho incremento proviene de contribuyentes cautivos o bien que emigraron del régimen de repecos. Por lo que pregunto, ¿cuál es el número de personas físicas y morales consideradas grandes contribuyentes? ¿Cuál es el capital o el ingreso anual mínimo para ser incluido en este grupo? ¿Cuántos son nacionales y cuántas son extranjeras? ¿Cuántos empleos directos generan en el país? ¿Cuánto aportan o dejan de aportar al erario público? Finalmente, señor secretario, ¿les han condonado impuestos a los grandes contribuyentes? En caso afirmativo, ¿cuánto y por qué razón? No se debe castigar a la base de contribuyentes asfixiando a la clase media trabajadora del país, mientras que la contribución de los grandes contribuyentes permanecen en la opacidad. No pagan impuestos, lo hacen en una proporción mínima o los difieren. Por otro lado, su administración reporta dos operaciones compensadas por un monto de 295 mil millones de pesos asociados al pago de pasivos pensionarios de Pemex y CFE. ¿Qué impacto tiene en el erario público dichos financiamientos a pasivos laborales? ¿Por qué no invertir en Pemex para aumentar su capacidad de producción y combatir la corrupción, para que sus pasivos sean sostenibles financieramente y pueda así volver a ser la empresa que necesitamos los mexicanos? Y un ejemplo del fracaso de su reforma hacendaria es, aquí están rectores de distintas universidades, por lo que solicito, nos informe, qué se va a hacer en el caso de las 10 universidades que están en crisis presupuestaria. Le exigimos que la Secretaría a su cargo libere los recursos para que las universidades públicas estatales de los estados de Tabasco, Morelos, Veracruz, Estado de México, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas puedan pagar los sueldos y prestaciones de sus trabajadores de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. ¿Es cuánto? Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por tres minutos. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Benjamín Saúl, por sus comentarios y sus preguntas. Trataré de contestar de manera puntual las más posibles y también, como en otro caso, me comprometo a darle respuesta puntual por escrito a las demás que no logré contestar. Los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos, o sea, que facturan más de 1.650 millones de pesos anuales. Existen 8.950 de este tipo de contribuyentes. No tengo el dato de cuánto empleo generan y qué contribución del PIB hacen, pero se lo haré llegar. Como mencioné en alguna otra intervención, en los últimos años la carga de los que más tienen ha aumentado. El porcentaje de contribución del impuesto empresarial aumentó para las empresas que tienen más de 100 millones de pesos por año de 87.8 por ciento a 91.4 por ciento, con lo cual sí va aumentando la carga a los que más a los que más tienen. Las condonaciones, la pregunta de condonaciones permite hacer y redondear la pregunta anterior. se han condonado 189 mil millones de pesos desde el 2013 a la fecha, de los cuales 166 mil, más del 88 por ciento, corresponden al programa Ponte al Corriente aprobado por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión determinó que las contribuciones y las cuotas compensatorias y las multas, así como las autorizaciones y los accesorios, fueran susceptibles de ser condonadas si se cumplen una serie de requisitos y el programa se ha venido reportando en tiempo y forma. Las demás, el resto de lo que está se ha condonado debido a cosas, a empresas que han llegado a concurso mercantil que no pueden pagar. Esto no las exime determinar lo de hacer en caso de que tengan recursos. recursos. El tema de los pasivos de Pemex, precisamente lo que se buscó fue darle espacio a Pemex. Lo que se hizo fue que este pasivo que tenía Pemex lo asumiera el gobierno federal para que tuviera este espacio. Es por eso que 1.4 por ciento de la deuda aumentó en el gobierno federal. Pero esto es importante recalcarlo por la siguiente manera. Este pasivo ya existía. Lo que se hizo fue documentarlo y transparentarlo y a la vez ponerlo en la parte de la deuda que existe con un avance. Esto implicó una mejora en las condiciones lo cual redujo el pasivo actuarial. las demás preguntas se las iré redondeando y se les hará llegar. Diputado, muchas gracias. Para hacer comentarios tiene la palabra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona del Grupo Parlamentario de Morena hasta por dos minutos. Gracias. 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 Qué gran aberración condonarle impuestos a quienes más tienen con procedimientos obscuros, con procedimientos en contubernio con el grupo en el poder. Eso refleja que esta clase política solamente fue creada de manera artificial para enriquecerse. El crecimiento del 2% anual del Producto Bruto Interno no es estabilidad económica, es el reflejo de un país sumido en la corrupción. Que quede claro, a ustedes les interesaba mantener una estabilidad económica superficial del país para seguir enriqueciéndose, no para beneficiar a México. La liberación del precio a las gasolinas para hacer rentable la inversión privada en el mercado de gasolinas en momentos en que el abandono de su gobierno a la infraestructura de Pemex nos obliga a recurrir a las importaciones. Es una demostración de la ineficacia de su reforma energética que para hacerla soportable a los consumidores los ha obligado a volver a los subsidios que pretendían combatir. La caída del 27% de la recaudación en dicho impuesto en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior es muestra del error de entregar el mercado mexicano de las gasolinas a distribuidores privados. hoy por fortuna tenemos la posibilidad de rescatar a Pemex de su mala administración fortalecer a esa empresa y su capacidad de refinación para beneficio de los mexicanos también es urgente reformar el marco jurídico de los fideicomisos para que las facultades de los mismos dejen de ser impuestas por propios comités técnicos no podemos seguir tolerando la desigualdad la distribución en la riqueza en este gobierno haremos lo que ustedes no se atrevieron a hacer fortalecer y aplicar la legislación tributaria para evitar y sancionar prácticas de ilusión y evasión de impuestos y en relación a la deuda pública se incrementó porque ustedes la incrementaron el costo financiero se incrementa porque incrementaron la deuda pero no se mide a través de la producción del producto interno bruto porque la deuda se paga con el ingreso al Estado muchas gracias gracias damos